Música Por problemas de cobertura, en México solo dos de cada tres jóvenes acuden a la educación media superior, reconoció en Morelia Rodolfo Tuirán, subsecretario federal del ramo. Tenemos un problema de cobertura, como ya lo señalé mayúsculo, solo dos de cada tres jóvenes acceden a la educación media superior y la constitución nos mandata que antes del 2022 tengamos cobertura universal. Al realizarse en Morelia la tercera reunión nacional de directores de colegios de bachilleres, con participación de 28 estados, se expuso la urgencia de crear más espacios para lograr la cobertura total que ordena la ley para el 2022. Aprovechar la capacidad instalada de los planteles ya existentes y sobre todo encarar el problema mayúsculo del abandono escolar, que como ustedes sabrán es quizá el mayor problema de la educación media superior. Las cifras de deserción escolar en ese nivel educativo son preocupantes. Hoy en la educación media salen, abandonan la escuela cada año, 650 mil estudiantes que representa cada año el 15% del total de alumnos en este nivel educativo. Durante el encuentro de funcionarios de colegios de bachilleres, se destacó la necesidad de impulsar la reforma educativa. Y en Michoacán cumpliremos con esas disposiciones legales. Ahí no hay concesión ni hay regateo. No se trata de lastimar la dignidad profesional de esta honorable vocación, así lo entendemos. Lo que se busca es brindar mejores opciones para el desarrollo de los docentes. En la reunión se intercambiaron experiencias de los 28 estados para aplicar la reforma educativa y para atacar la problemática que vive el sistema educativo en México. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.